En este video haremos un contesta o te la come A cada concursante nos harán preguntas muy difíciles de contestar ¡Ay, mi estúpido! ¿Quién te caga? De TikTok Dime dos cosas que te cagan de mí Ricky y Dani o Juan y Ari Si decidimos no contestar la pregunta Tendremos que comer la comida asquerosa que hay enfrente ¡Hola, ven! O depilarse una parte del cuerpo ¡Dos, tres! ¡No! ¡No, Ricardo, te voy a amar! ¡Tres! ¡Tú me lo haces, bonita! ¡Hola, mamá! Tenemos sospechas a Ari y yo de embarazo No, mi amor, ¿en serio? ¿En serio, mi vida? ¡Racía! Bienvenidos a un nuevo video Si están viendo aquí abajo Este es el especial de un millón Tenemos todo listo para el contestar o te la comes Y tenemos a los invitados listos ¡Música, por favor! ¡Y con usted! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Juan Huarri es loco! ¡Eres un minio! ¡El minio! ¡Hola! Y por aquí tenemos a nada más y nada menos ¡Qué! ¡Sí! ¡Farca Gamer! ¿Cómo estás, hermoso? Todo bien Pasa acá, pasa acá Estamos listos Amigos, como pueden ver Aquí enfrente tenemos una serie de comidas asquerosas Esto es... De hecho, déjenme que empiezo otra vez ¡Sí! ¡Qué bueno que no hagas trips! Bienvenidos a Contesta donde la comes Edición 69 Edición especial Un millón de suscriptores ¡Bien! Mira que cuando yo te conocí Pensé que no lograrías nada Nada en esta vida ¡Nada! ¡No! Les vamos a hacer preguntas que no van a querer contestar Y enfrente de ustedes van a tener estas comidas asquerosas Ustedes deciden si contestar la pregunta o comer lo que tienen enfrente Y siempre está la opción de depilarse ¡Elán! ¡Sí es! Suscríbanse aquí abajo 25.000 likes Le depilamos ¡Elán! ¡Abarca! ¿Puedes explicar qué chingados es esto? Es justo lo que iba a empezar, Juan ¡Wow, gracias! ¡Adiós! 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 ¿Quieres comer en la cocina indiana? ¡No, gracias! ¡Ok! ¡Tenemos! ¡Huelo a padres! ¡Huelo a verdes! 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 Pescados empanizados en comida de perro ¡Pickle juice! Con un chile serrano Muy picoso Eres un desagradable ¡Wui! Porque dime algo que no sepa No da risa Bueno, ahora se ha funcionado pero en este video Si te dirás en el canal aquí abajo ¡Lombrices de mar! Tenemos lo que yo le llamo agua de jamón Y yo por curioso le metí una cebolla Y papas de Mcdonald's ¡Huelo a verdes! Cabrón, eso está descompuesto que te caga Es el chiste estúpida de mí Comida de perro, ahorita le voy a echar leche de cabra Y tenemos al final Caldo de caracoles ¿Tienen dudas? Tú, el de lentes Soy yo, porque tú no tienes lentes Claro Mi duda es ¿Por qué la gente como que se aferra a relaciones como que no le vienen bien en la vida? Eso no tiene nada que ver, simplemente tengo esa duda Bueno, empezamos con el video Barca Dos, tres Esto es tu nobria Primero, ¿cuál le ponemos? Esta primero Esta es para empezar fuerte Empezamos con el pescado en pariso en comida de perro Me lo tengo que acabar A ver si era el tema de perro ¿Qué pasa si querías? ¿Puedo llevar a mi casa lo que me sobre? Como dijo mi abuelo 125 mil 125 mil likes en este video Y te rapas Y me rapo Línea en la ceja Eso Ok, línea en la ceja, 125 mil likes Estás pendejo Empezamos Barca, busque a suspenso y la verga ¿Quién te caja de TikTok? Todos Ya son dos ¿Qué? Sí, jalo, pero espérate Oh, vas a caer el TikTok y todo Mira mi búsqueda Y estoy yo No, no, pero era de una campaña Eres como el mayor fan de Ricky Me cae mal Ricky Arenal ¡A la birra! Solo Wiccan es el vato que fue a la venganza de los ex y no cogió Miren el tamaño de esos huevos Eso dice Barca No estoy listo para esto Lo siento de verdad, pero yo no pensaba comer esto en mi puta vida Se vamos Respondido Esta madre se ve muy desagrada Rankea De mejor a peor, Verken Hasbik Juanito Ricky Y Greidy ¿Es de mejor a peor? Sí En el top 1 Si es de caerme mejor Pondría primero a Juan Luego a Hasbik Ah, perro Y luego a Ricky Chingas a tu madre, Hasbik Mira, Juan Puedes poner el título del video Chingas a tu madre, Hasbik Que a ver, Hasbik tiene malos hábitos Y Juan, pues no los tiene Entonces por eso los acompaña Válido, es válido Luego a Ricky Y luego a Greidy ¿Por qué? Con Greidy ya no he hablado últimamente Y Barque y yo nos vemos siempre diario Sí Aunque sea por así Bien contestado Las lombrices de mar Oh, lo madre ¿Por qué te pusiste una? Hora del negocio Música de Shark Tank, por favor Sí, me robé Juro que lo voy a regresar Le eres fiel a tu loba Hacemos 10 swipes en tu TikTok Si sale una loboqui, te comes la comida Y si no sale, yo me lo como Sí Bien Como que sea una chava enseñando Como que esté enseñando Me parece Tú eres juez Atrapada Ay No, 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 no No, 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 no Salió Era refresco No, no, no No, no, no Wey, wey, que mala suena No, no No, 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 nada Vale Dos cucharadas yo O dos cucharadas tú Uno Sí, no, no Uno ¿Qué es eso? Tres, cuatro Cinco Seis Siete Pues sí Cuenta completamente Dos gusanitos, papi Y los pagamos los dos ¿Por qué se van? Ok, me conste A la mierda A la mierda ¿Quieres escupir? ¿Va a vomitar en algo de mimbre? ¿Qué es eso, güey? La vomitada se va a caer Esto tiene huecos, idiota Vale, güey Comiste mucho más De lo que se tenía, güey Ah, pero antes es para la barca Sí se rifó Sí se rifó A ver Sí se rifó Sí se rifó ¿Te puedes callarte? Ricky es puto Merece algo ligero Toma caracoles ¡Ay! ¡Casi me tiraste! ¿Con quién prefieres ir a un viaje Todo pagado? ¿Con Ricky y Dani O Juan y Ari? Voy a contestar porque no pienso comerme esto Yo creo que iría con Juan y Ari Pues ya he viajado con él Yo lo veo lógico Yo estaba pensando lo mismo O sea Que ha viajado con nosotros solos Aplausos por la honestidad de este hijo de puta ¿Ya sigues tú? ¡Qué pedo! Puse el agüito de jamón, ¿no? Felicidades por el noviazgo ¿Qué prefieres, güey? ¿Borrar a la lana de tu vida O borrarte de las redes sociales, güey? Yo que tú como a la verga ¿Te puedes afilar también? ¡Ah, bueno! ¡Para eso me ha quedado cierto pavo! Voy a contestar porque si no contesto me meterían más pedos Y obviamente escogería borrarme de las redes sociales ¡Eso es bueno! No, pero eso es bueno Los pescadillos Dime dos cosas que te cagan de mí ¡Uuuu! ¡Ay, tengo varias! A ver, no me cagan nada O sea, si no... Tampoco hay que mentir, güey No, a ver... Poco se trata de mentir por convivir ¿Quieres aire? Que es muy puntual Me cagan Bueno, a mí me cagan Te puse muy puntual Ahorita vamos con eso Espera Ya sabes, güey, si chinga su madre ¿Es de detrás? Sí, recoguimos A ver, pero mola bien, eh ¡A la madre, güey! ¡Una, dos, tres! ¡Eso es bueno! ¿Qué haces, güey? ¡No está bien! No, la rompiste ¡Una, dos, tres! ¡Qué haces, estúpido! ¡A la madre! ¿Cuál es el 10? O como 12 ¿Cuánto es? ¡Me cago a tu forma de... Give away por el millón de subs de Ricky Si quieren participar, lo único que tienen que hacer Darle like a este video Y se pueden ganar pelos públicos De BarcaGamer A ver Ponte audífonos a todo volumen Ponte audífonos a todo volumen Perdón Ponte audífonos a todo volumen No, a ver Venga, está bien Tú puedes Gracias Ponte audífonos a todo volumen Y... Ponte audífonos a todo volumen Y márcale a Alana O come lo que tienes al frente No, mames Lo voy a marcar Hola, amor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo pechos muy grandes No es cierto, estás plano Quedá Sí ¿Qué pasó? Oj Me duele Oh Como yo no estoy tando Mayor cantidad de dinerorol que te han pagado por una campaña ¡Chinga, tú, máan! Salud Hola, me Hola, me Hola Hola Güey Sí no lo pensé Silvísimo Ah Más un millón Esa era la peor sin pedo Es tiempo de venganza, cabrón Es mi venganza, Spanky Juanillo ¿Has hablado mal de mí? Y si sí, ¿qué dijiste? No, la verga, qué aburrido No, no, pero te voy a decir, o sea, y creo que Barca puede Yo hay momentos en los cuales mucha gente hace cosas que no me gusta y me alejo durante un tiempo Y creo que de ti en que un año y pico nunca nos hemos alejado Ni un mes, ni algo así La verdad es que no Entonces creo que no Gracias ¿Cuánto te debo? Mil pesos ¿Cuánto, por favor? Válido, válido Aplausos para Juanes Honestidad Por honesto pendejo Hace unos meses fuiste a los premios Sland ¿Quién de ahí no te cayó bien? Yo tengo un poquito de historia con el Agustín 51 En algún momento él se alteró en un clip y yo dije, la neta, había terapia Y se lo tomó muy mal Y en los Sland me tocó, curiosamente, justo adelante de él No, mami Lo cagado está en que él tenía una actitud rara El típico, ey, todo era broma Pero el todo era broma más falso de mi mundo ¿Sabes? Yo soy 100% sincero, no es un tipo que me cae mal Necesitaría hablar más con él para llevarlo Sí Buena respuesta Gracias Te va el pendejo Negocio Márcale a Ari Diciendo que tapaste el baño Y que si lo puedes tapar en corto O Márquela a tu mamá Diciéndole que Ari está embarazada Amigos, ni una risa porque ella sabe Hola Hola, mi vida hermosa Hola, mamá, ¿cómo andas? Bien, mi vida hermosa ¿Y tú? Tenemos sospechas Ari y yo ¿De qué? De embarazo No, mi amor, ¿en serio? ¿En serio, mi vida? No Ni algo, saluda Hola, tía, soy Ricky Hola, Ricky Tía, perdón, yo lo obligué a hacer esto, tía Me siento muy mal Ricky, yo pensé que tú eras mi amigo No, sí somos, tía, me siento horrible ya ¿Cómo es, Juan? Tienes de dos, cabrón Es come lo que tienes enfrente O depílate Así Me depilé ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Neta? ¿Te sigue volviendo? Cuando toca así Sí, cuando toca Ah, la perca no La pierna es el lugar donde menos dolería ¿Por pecho? Vamos a hacerlo en el pecho Güey, pero quédate ¿Por qué no? Espérate, la pierna No, que recibe el pecho ¿Qué área gustaría, señor Juan? Ahí en el mero centro Venga No mames Vamos a contar porque voy a cantar, ¿ok? Una Oye, prefiero que lo hagas solamente Ricky Válido Válido Una Dos Tres Güey, no, el güey es lo No, 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 no A ver, a ver Ya, ya, hazlo, 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 hazlo No Ricardo, te voy a matarte, lo juro Está bien, está bien Voy a mandarte a matarte Ya, ya Qué bonito Salió perfecto ¿Estás bien? No Pero hay cremita ¿What? Pero sí jalo, eh Le ponemos pescadito No, bro, son los que te cagan más de TikTok Solo dos Si quieres tres, cabrón No me gusta nada el chico del podcast ahorita que se viralizan los clips Atrapada ¿Qué otro? Pues el fofo Ah, pues claro, güey Válido Dos fueron poquitos para Juan, güey Era decir de que cinco Es que sí tengo varios Hay una pareja que me caga A ver, sí que lo sé Ah, claro Siguiente pregunta Graba un TikTok diciendo lo que nosotros digamos o come Pues lo graba Es lo que nosotros digamos Lo peor que podemos hacer es que haga un baile Que se oponga al matrimonio de Domelipe y de No Iniciar tanto atrás Perro Como cuando vas a ver la boda Yo me pongo a la boda de Deco y Dome Toma la taza, mamá No mames que dijiste Renegui No está de moda el Renegui ¿Con quién preferirías tener una pelea de box? ¿Con Ricky o conmigo? Pues creo que contigo Porque tú estás más alto No, sí, pero sí está más alto Ricky Los pelos Dale Rankear de mejor a peor Comanche, yo, Ricky, Auron y Roberto Zayn A ver, esa sí está pesada Te cae a mejor Yo te quiero mucho Pero hablamos una vez cada dos semanas Pondría Barca abajo Luego Roberto Te hablamos muy de vez en cuando Ojo, pero somos muy amigos Luego pondría Hay una competencia muy dura en este momento En los tres primeros puestos Creo que te pondría a ti Con Comanche y Auron Hablo muchísimo más Es cierto, es cierto Luego pondría a Comanche Y luego a Auron Comanche me estresa más que Auron Bien Huevos de este hombre No ha subido Güey, que acabe este video sin comer Si llegas a los dos millones Me como todo Ya escucharon mierda Literalmente este menú O sea, si al fin llegas a los dos Te lo juro Vas a llegar obviamente Yo confío con pleno O sea, a ver Te iba a llorar Me empiezo a hacer pipi Te vamos a callar Cuando llegues a los dos Me como todo esto en el contito Los dos vamos a hacer un mukbang Un mukbang con esta mierda Se va a llamar mukbang de mierda Especial dos millones Mokbang de mierda También estás imitado Si yo ojalá lo llamo uno Pero por qué dije eso Juan, cágate en la mesa Dice Ah, ya me toca A la virga Me voy invicto Acabamos de establecer Un nuevo récord Juan, ya puedes comer Dinos Dí Perdón Tú puedes, tú puedes Respirando Tú como lo que lo tocamos Y una cosa que te caga No, no, no Dí una cosa Que te caga de barca Y una cosa Que te caga de Juan De barca no No tengo nada Y de Juan Es que hoy tengo que comer Ay, sí, pendejo No, despertó No me caga nada de ustedes Tal vez que tardas mucho en contestar Pero sé que eso es normal en ti Y de ti ¿Qué eres impuntual? Sí, hijo Y aún así Por mis huevotes Es un imbécil ¿Le gustó? Depilate la axila O comete esto Es broma O comete toda la comida Que hay en la mesa Me gusta Soy un genio ¿Quieres escribir para mí? Dale tú, güey Le vas a dar mi perro Uy, está bueno No sabes dónde En la barba ¡Pendejo! Lo ruego, por favor, Juan Lo que hice yo fue accidente Por favor, cuenta Canta conmigo Y si ya se pone feo Tú me lo haces bonito Te quité muy poco Pero me dio un perro No, no, espérate, pendejo En la frente ¿Quién te cae mejor? ¿Barta o yo? ¿Por tiempo? Ponte la camiseta ¿Qué está pasando con este video? Marca con la cabeza llenada de aluminio Yo con la boca llenada de una cajetilla de cigarros Un pingüino en la mesa ¿No? ¿Verdad? ¿Cuál? Voy a decir que Juan Bien Por... Yo conozco con más tiempo No entiendo Y porque conozco a Marca gracias a Juan Márcale a tu mamá Diciéndole que chochocaste ¿Chocho? 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 ¿Dónde estás? Es que salimos aquí a ver la película Y acabo de chocar Hermosito, ni siquiera has salido de la casa ¿Por qué arruinas todo, mamá? Va, yo también te amo mucho, mami ¿Qué pedo? ¿Salí del clóset? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Por qué? ¿Te puedo hacer una combinación chida? El Juan Especho Especho, güey ¿Qué dice, Marca? Cómelo ¡Pede chinga tu madre, pendejo! Se metió al Google Drive para editarle Depírate de la otra axila O recibe el ligazo de la muerte ¿Qué es el ligazo de la muerte? Lo he hecho en otros videos Flashback ¡Ay, pendejo! Escojo el ligazo, güey Verga ¡Espera, cuenten, por favor! ¡Una! ¡Ay, estúpido! ¡Háblame! Sube una historia de haciendo lo que nosotros digamos o come Tocándote el ching de sonar Sí, sí, sí De amigos No he podido subir TikTok Pero háblame muy en serio Ponte como si fuera sudor o lágrima Amigos, pues, hoy tuve mucho trabajo La verdad es que no puedes subir TikTok Hola, amigos, buenas noches Hoy no puedes subir TikTok porque tuve muchos exámenes Perdón, güey ¡Tú la cagaste, güey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Pues, hoy tuve muchos exámenes Y no he podido subir un TikTok La verdad es que me gustaría a mí mucho Ver el mejor contenido para ustedes Pero... Fíjame Me gustaría a mí Pero... Ok ¿Me gusta? ¿Cher? Ya ¿No va a la Dani por un año O no hacer contenido un año? ¡Merga! ¡A la verga! Tengo que comer, güey No puedo contestar a eso ¡A la verga! ¿Choteas? ¡Qué asco! ¡Ay! Con esto estamos terminando El especial de un millón en YouTube Les quiero agradecer a ustedes, Racilla, por suscribirse Y gracias por cumplir mi sueño de llegar a un millón Decidí hacer este video como una celebración Porque es algo muy especial para nosotros Gracias a Juanillo y a Barca por caerle Estás pendejo, aléjate Les dejo las redes de mi Juanillo Si no lo siento todavía Aquí abajo Les dejo las redes de Barca Aquí abajo hacen strips casi todos los días Los quiero un chingazo, Racilla Nos vemos la próxima semanita Vamos para los dos millones Para hacer el mukbang de mi Juanillo Los quiero un chingazo ¡Bien! 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 ¡Bien!